El Tribunal Supremo Electoral entregará el próximo miércoles las credenciales a quienes resultaron electos el pasado 4 de marzo. En ese aval se instalaron los nuevos alcaldes y la legislatura para el periodo 2018-2021. Con una sesión especial se instalará la nueva legislatura el próximo 1 de mayo. Parte de la lista de trabajo comenzará con los pendientes que dejan los actuales diputados. Bueno, la pena de muerte para mí, para pandilleros en lo personal, ¿verdad? Hay una ley de extranjería que está también estudiándose, que es importante. El préstamo de la Policía Nacional Civil de 100 millones de dólares, en lo personal creo que eso sería la prioridad para mí. Guillermo Gallegos es de los reelectos para el próximo periodo. Yo no me voy, yo fui reelecto. El no asistirá a la entrega de credenciales del Tribunal Supremo Electoral programada para el próximo miércoles. Voy a solicitarle a alguien que me haga el favor de traérmelo, pero yo realmente no estoy dispuesto a ir a verle la cara a los magistrados por su mala actuación. Gana se quejó de la forma en cómo los magistrados manejaron el escrutinio y algunos procesos irregulares con actas y votos. Y siguen cometiendo torpezas recientemente con este bloqueo que han hecho con respecto a las elecciones internas de arena. Que por una parte quiero decir, han dejado que todo un año realicen este tipo de proselitismo. Esto viene a afectarnos a los demás partidos políticos. Porque hoy que ponen el bloqueo, el resto de partidos políticos vamos a comenzar con nuestro proceso y estamos bloqueados. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Boni.